¡Cantamos todos! Paraíso Paraíso En el cielo Dice que es verdad Vamos a viajar Hay un ángel en el medio del mar Preguntémosle Cómo llegar Cementerio De la gente Abandonan sus cuerpos Abandonan sus cuerpos Hay un alma que no puede encontrar El camino para su mar Ayudémosla 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 Tu protección Ayudémosla 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 ¡Gracias!